Me quedé sentado a orillas del camino Dijo que había llegado segundos a unos de dónde y después volvía, pero nada Ahí está, ándame la puerta Ya, ahí voy Dale, hijo, plaza Ahí viene Ahí viene ¿Esta es una hora de llegar? Ay, no molestes, mujer ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué llegas tan tarde? Siempre lo mismo ¿Qué le importa? ¿Cómo que te importa? ¿Hay algo para comer o me voy ahorita? ¿Y encima quieres que esté haciendo algo para el que coma? Es el polvo contigo, te pasas ¿Y por qué, Beloria? ¡Ey! ¡Ey, Pablo, estoy hablando! Cuéntame, ¿cómo vas a ir al colegio? Ahí viene ¿Cómo que ahí viene? Te estoy diciendo que ahí viene ¡Háblame bonito! Mujer, ¿cómo va el niño? Ay, no sé, pregúntale tú Él es tu hijo ¡Tú eres su madre! ¡Pero no me dejaste el tiempo para ir al colegio! ¿Cómo que no te alcanza el tiempo? ¡No me dejaste el tiempo! Estás acá metida todo el día Yo trabajo todos los días Desde temprano hasta la noche No me molestes, no me molestes Tú estás acá todo el tiempo ¡Es tu hijo! No me amales, ni me hables así Porque estoy a punto ¡Estoy a punto que el tiempo es su papá! ¡No te pasa! Otra vez con problemas en mi casa Ya no soporto Quiero matarme ¿Para qué nací? Hola ¿Qué tienes? ¿Qué te importa? Déjame ¿Otra vez problemas? Suéltame ¿Pero otra vez problemas? Sí, tengo problemas ¿A ti qué te importa? Tengo mejores cosas que hacer Voy a estudiar ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ya todos se me callan! ¡Pongan de fila! ¿Qué pasa acá? Son idiotas ¿No entienden? Diego Pablo Vengan para acá Ya quiero que escogen a su gente Se va a colocar, ven para acá. Cali perro, ven para acá. Niño con problemas, ven. Quienes que la oye, quieres que la oye. Ya, José, ven para acá. Al sombra, al sombra. Ya, a ver Gonzalo. Ya, a ver Gonzalo. Música Para nosotros patear la cara. Patear la cara. ¿Qué quieres? ¿Otra vez quieres preguntarme cosas? Que quiero decir, Fabio, que ya saben cómo te sucede. Vente, yo voy a solucionar mi problema. Ok, ¿cómo? ¿Cómo quieres funcionar? Peleándose con tu padre, que siempre lo sucede. ¡Ya, vete! ¿Qué te sucede? Déjalo, déjalo, déjalo. Uy, la fregaste. Auxilio, auxilio, que alguien me ayude, por favor. Música Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío. Tirado en un rincón cualquiera del destino. Ah, mamá, y mi papá. ¡Ay, no lo sé! ¡Mamá, y me ames así porque estoy a punto! ¡Quédate! 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 Fuera de peligro! ¡Pablo! Ahora venimos a hacer tu invitación. Verás, la pastoral social de la parroquia. Y hay casos de problemas de familia. Y hay ayuda psicológica y social. Y además, hay gente que te puede ayudar a ti y a tu familia. ¿Y qué dices? ¿Tienes ser su típico? ¿Te animas? No estás solo Jesús está contigo Y si me ven hoy con la frente en alto Y si me ven que aún sigo yo cantando Es porque aunque lloré Y es porque aunque sufrí Lo perdí todo pero hay algo que yo no perdí Fue mi confianza en Él Fue la certeza de saber Que Dios jamás olvidaría mi dolor Todo se derrumbó Mi cielo se nubló Pero mantuve el horizonte de mi fe Sé que he perdido muchas cosas en la vida Menos la vida Porque mi vida está Guardada en su amor